Considerada como una práctica social y cultural, el Trafquintu es una ceremonia que la Unión Comunal de Huertos Orgánicos, UCHO, organiza tradicionalmente en conjunto con el municipio y en la cual se realiza el rito propio de la cultura mapuche referente al intercambio de semillas. Una iniciativa que nace ya que uno de los objetivos de esta organización es el rescate de semillas y su masificación. Nosotros partimos aprendiendo en Temuco esta actividad y la empezamos a masificar de a poco acá en la región y así como nosotros la hemos ido masificando hay otras agrupaciones que también les ha gustado y la han ido haciendo. Hace 15 días por ejemplo Quirigüe hizo su intercambio de semillas, que participamos igual nosotros porque sentimos que somos un equipo y la gente ya sabe, te está preguntando antes de, va a haber no el intercambio o no va a haber el intercambio. Actividad desarrollada este sábado 16 de octubre en el marco del Día Internacional de la Soberanía Alimentaria, en el cual se agradeció a la tierra por todas sus bendiciones y también se realizó rogativa por parte de los representantes de las comunidades mapuches en nuestra comuna para tener fertilidad en nuestra agricultura y bendecir las semillas. Nosotros siempre hemos hecho como mapuche, cierto, que es el intercambio de semillas, intercambio de la huén, intercambio de medicina también, porque eso es lo que hacemos nosotros los pueblos originarios desde la primera región hasta la última, que siempre se han hecho. Y cuando tú cambias, digamos, como yo decía en la robatía ahí, un poroto, digamos, lo vas a cambiar con las papas, cierto, y que eso no vaya entre medio el ruquín, que no vaya la plata, el cullín, que no haya ese entre medio porque no se trata de eso, se trata que tú me cambies semillas o yo te voy a cambiar como en la huén o cualquier cosa así, sencillamente. Esa es la finalidad de esto y que esto no se cambie y que no termine. Una significativa ceremonia realizada en la Plaza de Armas de Tomé, encabezada por la alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz y la presidenta de la Hucho, Elena Silva Fierro, quienes estuvieron acompañadas por los concejales Francisca Zúñiga, Pablo Oliva, José Mardones, Alex Ávila y Felipe Romero, además de agrupaciones invitadas provenientes de otras comunas.